Si, otro video. Estabas aquí, en la telemada. No sé lo que estoy oyendo, pero no te disculpé mucho. Y, pues, estoy buscando cosas ubicarme con el altar de los ojos. Y, pues, porque hoy 11 de septiembre, el año, la vuelta a España. Y, eso es lo importante, porque yo soy de Colombia. Y, buenos días, los tiempos de noticias, los tiempos. ¿Qué pasa? Dime orejas... ¿Dime? Puede ser, papá. ¿Dime orejas? ¿Está pareciendo? Nunca lo he presentado al mundo, mi he estado dito. No, 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 no. En México las pizziason, lo que voy a hacer un video, pues tratando explicar por qué para que no enten que quiera apoyarlos desde mi Challzwischen Express porque es muy complicada. Gracias por una Sure possibleë y yo me parezaba que es una forma de expresarme hacia nuestros videos para desearme con los dos manos que salen con los dos mis cipitos y mis cipitas cipitos y cipitas eu no me llamo me llamo cipitas chac ¡Gracias!